¡Ay! ¡Dímelo, soy tuya! Mamá, por Dios, por Dios que borracho vengo Que me siga la tambora, que me toquen el que libre Después el niño perdido y por último el torito Pa' que vean cómo me pinto ¡Ay, ay, ay! Mamá, por Dios ¡Ay! Lola el otro día me dio mezcal de la palma Y canté y bailé con banda y se me alborotó hasta el alma ¡Ay, Rosario bonito! Desde el abolato vengo Dicen que nací en el roble Me dicen que soy arriero Porque el equipo hoy se para Sin lanzamiento el sombrero Ya verán cómo repara ¡Ay, ay, ay! Mamá, por Dios Por Dios que borracho vengo Que me siga la tambora Que me toquen el que libre Después el niño perdido Y por último el torito Pa' que vean cómo le brinco ¡Ay, ay, ay! Mamá, por Dios ¡Ay, ay, ay! Mamá, por Dios